Buenos días chicas, bienvenidas a un nuevo vlog, martes, empecé al día poniéndome un poco al día que todavía me queda con el curso que estoy haciendo, que las clases son los lunes, pero yo los lunes tengo días terroríficos entre el trabajo, el podcast, las clases de pilates, o sea, no puedo hacer los lunes y al final es un curso online y no pasa nada, pero los martes pues me tengo que poner el día conmigo. Con todo lo que se ha dado, también tenemos proyectos, entregas, entonces para no ir retrasada. Este del pelo corto es un poco follón, ahora me tengo que poner 800.000 de horquillas. Tengo que empezar el día yendo a correos a devolver una cosa. Ahora me toca pilates, que la clase solo es de 40 minutos, me encanta porque tampoco tengo que estar fuera de casa un montón. Hoy para la rutina voy a hacer ya lorónico, poco, tampoco quiero llevar la cara muy pesada. Tengo que lavar también el pelo. Es que hasta sucio tiene globes, que de verdad tengo un pelo tan agradecido. No se puede rizar ni le haces algo y se va en un minuto, pero bueno, él colabora a su manera. Está el día súper nublado, pero oye, una siempre es positiva de que pueda parecer el sol. Tampoco me quiero echar mucho porque cuando me duche seguramente me vuelvo a lavar la cara. Por cierto, a raíz de los últimos vlogs enseñándoos la SPF, hicisteis varias pedido hasta Elvana y quiero que me contéis qué os parece. Me está encantando el formato de la vacina de la Neis, que se pueda llevar y no tener que estar metiendo el dedo sucio. Camisota sin planchar, nada de nuevo. Ahí tengo que dejar una lavadora puesta antes de irme. Ya sé cuando venga la tienda directamente. Me apetece, voy a comer guisantes y no sé por qué yo podía, es que me apetece hacer eso. Así que tengo ganas ya de volver de pilates para volverme a cocinar. ¿A alguien más le pasa? Voy a dejar que mi cara nos diga lo mal que ha sido esa clase. O sea, qué horror. Nos han puesto ahí pesas de 3 kilos y aunque yo diría que mis strong points cuando hacía volei eran los brazos, tengo cero fuerzas en los brazos. Ha sido terrorífico. ¿Qué está pensando en el coche? Buf, qué comerías, que tengo tanta hambre, que me apetece, que me apetece. Que obviamente voy a hacer los guisantes que os he dicho antes, pero me apetece pizza. Desde que me dijeron lo de la lactosa, creo que no he comido pizza. En Inglaterra desde luego, desde principios de año que no he comido pizza. Es mentira comer pizza de la triana de Alicante. Pero bueno, en Inglaterra no, a 20 de febrero. Y me apetece un montón, pero es verdad que siempre estoy joe, pues para que luego me encuentre mal, bla, bla, bla. Bueno, y también me apetecían croquetas. Creo que mi cuerpo sigue adicto a la dieta de patatas bravas, croquetas, fritos sin parar, que por cierto lo noto. O sea, he engordado estas vacaciones. No me estoy quejando que yo soy 100% suscriptora del dicho de si no engordas en vacaciones, no son vacaciones. Así que no pasa nada. Pero sí que es verdad que está pensando en el coche, claro. Y la gente dirá, es que tienes que compensar, es que no sé qué. Yo no es por compensar, pero os juro que cuando como mal pienso, mis pobres células, os merecéis alimentos, merecéis nutrientes. Entonces, bueno, el caso que me voy a hacer los guisantes, pero con muchas ganas de la pizza esta noche. Y creo que voy a, mientras de hacer los guisantes, tender la ropa. Luego, mientras como ponerme el aceite en el pelo, porque es que el domingo no me lo puse y me gusta mucho como me queda. Sí que es verdad, bueno, es que os enseño ahora, esto va a quedar fatal. Pero me eché el spray de color wow y me quedó súper suave y como menos... Y si creo que es una temporada o ahora o todo el mundo, tengo un mogollón de pelitos nuevos. O porque me corta el pelo y tengo el pelo sano, no lo sé. Pero estoy que parezco un erizo y me he dicho después de comer. Porque hemos quedado como a las 5, así que creo que me da tiempo bien. Y me encantaría poder ver la entrevista de, bueno, una cosa del curso que no pude ayer. Y estoy súper contenta porque hoy ha salido un podcast, que aparte por lo cansado que estoy y un poco lo mal que se me ha dado la clase es que ayer me acosté muy tarde acabando el podcast y se está encantando. No es porque sea suscripción, pero os prometo que es uno de mis podcasts favoritos, si no es favorito. Y el feedback que me está llegando es ese. Así que creo que deberíais darle una oportunidad. Aunque solo sea un mes, no sé. Ay, hay almendras. No, no hay que unas almendritas. Que no son mías, pero me las voy a comer. Estoy como si me hubiese pasado un tren por encima. Comida hecha, me hecha el aceite mientras como. Y el que uso es el de JVN, JVN, no sé cómo se dice. Pre-wash scalp oil. Y este me lo compré en Space & K. Normalmente lo hago con las manos, pero no entiendo por qué, porque con el masajeador de cuero cabelludo es perfecto. Vamos a ver qué pinta de loca se la queda. Me gusta un montón este aceite, la verdad. Huele bien, aunque eso es importante. Y dice el mejor hair empieza... Empieza el mejor hair. Esa es una representación de mi vida. O sea, así abro yo mi casa todo el rato. Dice el mejor pelo empieza en la raíz. Y ya está, podemos comer tranquilamente. No sé si a alguien le sorprende, tengo la mesa en mitad del estudio porque grabé el otro día el podcast y me gusta la vista. Así que nada, té, bolis, chocolate, ordenador. Y este es el cuaderno que tengo, que está súper poco empezado porque cogí apuntes de los aprendizajes Lagan en la cuarentena. Entonces creo que voy a utilizarlo también para el curso. Me acabo de dar cuenta que no os he dicho que vamos a ver. Vamos a ver Poor Things, la peli de Emma Stone que la están a punto de quitar yo creo. Porque en nuestro cine local ya no está y tenemos que ir a otro. Viene la hermana de Tom a buscarme así que luego os cuento qué tal. Pero tengo unas ganas de comerme una pizza y disfrutarla. Look de hoy. Básica negra, es la chaqueta de Marks & Spencer, los de cuero. Cacetines rojos que me haría de ganas por ponérmelos y os enseño los zapatos. He rescatado estas converse que ni me acordaba que las tenía, qué guay. Me encanta, además son de mis faves y mirad que tengo. Buenos días chicas, parece que voy a grabar pot. Me voy a hacer la rutina con vosotros. Me voy a poner, o sea, este pelo no me dura más de dos días. Pero bueno, no pasa nada. Así que me voy a poner esto por haceros un favor y que no tengáis que verme con este pelazo. Y ahora me lo apaño que luego como tengo clase pues ya me lo lavo esta noche. Voy a sacar las orejas y ya somos el 2005 de pleno. Vale. No os he hablado desde que vi la peli. La película me voló los sesos. O sea, de estas pelis que sales del cine y dices... Necesito un momentito. Voy a ir haciendo la rutina con vosotras. Voy a hacer una muy sencillita. Hoy estoy tan vaga que voy a mezclar la vitamina C con la crema. Lleva un tiempo usándola sola. El caso, que el martes fui a ver la peli, súper guay. Cenamos, luego nos cayó la mundial saliendo del cine. Pero la peli os la recomiendo un montón. Es un poco de esto que te hace pensar de... Ostras, creo que está basada en una novela. Tengo todavía como que escuchar podcast, leer como artículos de la peli y tal. Pero a nivel estético fue muy heavy. Los trajes, tengo que ver quién está detrás de todo eso porque eran increíbles. La estética en general de la película es que fue alucinante. Por eso no os dije nada. Porque realmente volví y dije... No puedo hablar. Me está pasando una cosa y es que desde que empecé el curso, barra, he vuelto a las vacaciones. Como que mi rutina ha cambiado bastante comparada con lo que era antes. Pues porque ahora meto el curso, no estoy trabajando en ninguna colección. Trabajo ques días a la semana, hago más deporte. Bueno, como que tengo que volverme a ver mi propio vídeo de adaptar la rutina a mi vida o algo así que hice. Que os encantó. Entonces me he dado cuenta que para mí los fines de semana son el domingo y el martes. O sea, las cosas que quiero hacer el fin de semana las suelo meter en el martes. Que es como un poco un día más de admin, más lavadoras. Aunque yo soy partidaria de hacer las lavadoras entre semana más que el fin de... Porque es verdad que el domingo, aunque sí que me gusta empezar la semana con todo bien, pues me gusta pasar el día por ahí. Como pasar más tiempo con Tom porque es como el único día que realmente tenemos los dos. Entonces bueno, tengo como que trabajar en estructurarme otra vez la semana. Bueno, entonces ayer trabajé y tenía como la tarde entre comillas libre. No me había puesto a estudiar curso, ni editar, ni nada de eso. Y dejé el móvil desde... Creo que fue después de comer. No toqué el móvil hasta esta mañana que me he levantado. Porque a veces, no sé si os pasa que trabajáis de cara al público, que realmente estáis todo el día hablando con gente. Todo el día sí con la boca abierta y sonando. Y al final caeis un poco con dolor de cabeza. Y como que llegáis a casa y decís es que no me apetece hablar. Entonces hice eso, estuve pues haciendo cosas de casa, viendo un vídeo, tomándome un mité, como descansando también, hablando con Tom. Que al final, pues aunque íbamos juntos, me entendéis seguro también que es difícil como a veces coincidir con tu pareja. Aunque durmáis en la misma cama. Y nada, entonces ¿qué pasó? Que hice la cena súper pronto. También hice la comida de hoy. O sea que mientras estaba haciendo la cena hice como el prep de la comida de hoy. Para no tener que estar preocupándome por eso hoy. Y me fui a la cama a las 9. Cambiamos las sabanas además, que es como... Qué gusto, sinceramente, porque lo estamos posponiendo. Y he dormido 10 horas y media. O sea, me fui a la cama a las 10. Leí un poco también antes, que os tengo que enseñar una nueva lectura. Pero a las 10 apagué las luces. Me he levantado a las 7 y media, pero he dicho, mira, tienes un día más light. Así que he pospuesto y me he levantado a las 8 y media. Y además me he levantado con la sensación de... Que no hay ruido. Bueno, rutina hecha. Vamos a hacer algo con este pelo. Me voy a hacer un peinado de huevo cocido, como yo lo llamo. Que luego sí o sí me lo voy a tener que lavar esta noche. Pero a lo mejor no. Es que estoy pensando que me voy de viaje este fin de... Claro, me lo lavo cada dos días. Me lo volveré a lavar el sábado por la mañana antes de cogerme el tren y ya está. El caso que os recomiendo, de vez en cuando, hacer detox del móvil. Porque de verdad, viene muy bien. Y también me ha llegado... ¿Os acordáis que el martes os dije que tenía que devolver una cosa, tal? Bueno, pues me ha llegado la otra talla. Y es un chubasquero. Cuando aterrizamos el jueves en Inglaterra, después de unos días de casi todo buen tiempo en España. Nos cayó. O sea, acabamos absolutamente empapados. Y Tom, no sé si os acordáis, tiene su chubasquero de Rains. Que le viene fenomenal y siempre como que habla genial de ese chubasquero. Y yo, no sé cómo, 10 años viviendo en Inglaterra, solía tener uno que era como iridiscente. Pero si os digo la verdad, no siento como que encaje tanto conmigo. Total, que dije, no puede ser esto. O sea, me tengo que comprar uno ya. Porque además, desde que hemos llegado, creo que ha llovido absolutamente todos los días. Hasta el punto de que Tom me tiene que llevar al trabajo en coche. De lo que está lloviendo. Tenía uno mirado en ASOS, que ahora os enseño, que me ha llegado la talla. Que compré la y se me estaba gigantesco. O sea, yo quería un chubasquero largo. Y porque no hay chubasqueros con botas incluidas. Pero yo sería esa persona. Hay una mujer en Instagram que se llama Charlotte Jacqueline. Que es la que tenía el podcast con Liv Purvis. Que una vez les fui a ver. Y son ideales las dos. Bueno, pues ella hizo como un vídeo de cosas waterproof. Y había una cosa que era como Dungaris. Y era eso lo que ella se ponía para pasear al perro. Y 100% sería yo. O sea, odio, odio, odio con todas mis fuerzas mojarme. La sensación de estar húmeda, mojada. O sea, es que no me gusta. Además, con todo lo de la alergia al moho, pues no ayuda. ¿Soy o no? Soy un huevo cacido. Hoy va a ser el último día de este vlog. Porque, como os he dicho, me voy. El fin de viaje me voy con mi amiga Nuri. Dos días a Exeter. Vamos a pasar el fin de allí. Porque ahora estoy ya viviendo en Inglaterra. Entonces, antes de que se vuelva a España, pues vamos a quedar. Y quiero dejar todo el podcast grabado, mañana editado, el vídeo igual. Para no tener que estar preocupándome cuando vuelva. Este es el chubasquero. Es en el tono Midnight. Había uno en el tono Mushroom. Que era como una especie de beige oscuro, grisáceo. Muy bonito. Pero por el tiempo, por el barro, por mi ropa, creo que este era el que mejor me iba. Qué irónico que esté hablando de un chubasquero y se ponga a salir el sol. Cuando lleva lloviendo toda la mañana. Pero bueno, es absolutamente larguísimo. Puñito un poco fruncido. Los bolsillos son bastante grandecitos. Y también impermeables. Lo cual mola. La única diferencia sí, que obviamente no me lo he probado con toma al lado. Pero el suyo sí que tiene cremallera. Pero bueno, la verdad que estos abrigos no siento como que te tengan que abrigar. Y aquí no hace frío. Es más que cuando cae, cae. Y luego obviamente GirlMath a tope. Como me iban a cobrar por los gastos de envío. Pues dije no. Porque para eso me lo das gratis y me compro algo. Entonces adivina. 3, 2, 1. Un despacho de ojos. Lo sé, tengo problemas. No pasa nada. Pero bueno, era algo que tuviese que costar como 4 libras o así. Y que fuese exactamente igual que pagar envíos. O sea, no sé. Para mí es como que no tiene sentido no hacerlo. Y este es el chubasquero. La verdad que es larguito. Por cierto, he vuelto a usar. Lo estoy usando en repeat. Me encanta. Esta combinación de colores marrón, rojo, azul. Me parece ideal. Y nada, así es. Pero creo que queda muy bien. Y además me gusta que aquí sea como altito en la parte del cuello. Porque cuando llueve de verdad es que parece que viene del suelo. Yo os contaré cuando lo use. Pero lo que os decía. Ojalá pudiese ser incluso más largo. Para no acabar empapada. Es que últimamente madre mía. Me gusta que sea como apretadito en el cuello. Y luego te la puedes ajustar más. Que imagino que es un look. Pues que os pedíais prevenidas. Madre mía. El caso. Que súper contenta. Y costaba 45 libras. Que es verdad que los de Rains están pues de 100 para arriba. Y me lo compré por 38,50 que estaba en rebajas. Así que no sé si seguirá estando. O en España estará o donde estéis. Pero yo os lo recomiendo. Ahora lo tengo que poner a prueba bien bien. Por cierto. Antes de ponerme a comer. Que son las 2 y media. Tengo un hambre. Os voy a contar mis dos últimas lecturas. Este es el que me ha acabado. Que ha sido el libro de la primera parte de febrero. No voy a poder creer que sea el tercer libro que me ha acabado este año. Heavy. Y la verdad que me ha gustado bastante. Tiene parte 2. Me dio tiempo a leérmela en Madrid. Como os dije. Para que mi tía me lo dejase. Pero cuando vuelva. Me lo dejará. Y no os voy a decir más. Porque lo voy a hablar en el podcast. Y luego ahora estoy con The Midnight Library. Yo este libro llevo ya igual un par de años. No sé muy bien en qué año se publicó. En el 2020. Vale. Y de repente. Hay veces que como que todo te da señales para lo mismo. Mi amiga Ana lo preguntó en el grupo. Y dijo. ¿Alguien se lo ha leído? Se lo leyó ella. Se lo leyó Mer. Andrea también se está leyendo. Y a mí me lo ha dejado una amiga. Entonces me lo estoy leyendo. Ahora una cosa que me encanta hacer en Goodreads. Que imagino que si lleváis un tiempo en la aplicación. Yo como soy nueva. Pues es como que descubro cosas todo el rato. Es meterme en los libros que quiero leer. Y como tengo no sé. A 50 de vosotras o por ahí. Por favor si tenéis seguidme. Y podemos ver las recomendaciones de cada una. Siempre os dejo el link abajo. Pero veo lo que habéis dado a ese libro. Cosas que habéis escrito. Porque yo la verdad que le doy estrellas. Pero no hago mucho comentario. Entonces. Tenía muchas muchas ganas. Llevo muy poquito. Lo empecé el otro día. Y la verdad que como los capítulos son. Son bastante cortitos. Bueno algunos más que otros. Pues se hace fácil. Y mi bookmark of choice. La señal es este billete. Desde el otro día. Que me pasó que mi asiento no existía. Y me dieron uno de papel. Bueno con este solazo. Son ya casi las 3 y pico. Y por fin voy a comer. Os enseño mi tupper con sus tostaditas. Que no tiene muy buena pinta. Porque le puse albahaca. Es oxidado un poco. Pero vamos. Tiene todo el sabor. Que no tendría si la acabase de hacer ahora. Tengo un hambre. Y mirad el tiempo. Ha cambiado ya por lo menos 5 veces. Cuando volvimos la madre de Tom. Nos había dejado en casa daffodils. Que son las flores súper típicas de aquí. Que no sé si son como narcisos ingleses. No lo sé. Pero está con noyes llenos. Y son preciosas. Señoras que tienen frío. Me he hecho otro té. Si bebéis tanto té como yo al día. Si no reutilizáis tazas. No teniendo lavaplatos. ¿Qué hacéis con vuestra vida? O sea. Una agüita y a seguir. Y por supuesto. Lo mejor que me puede traer de España. He de decir que yo creo que tengo que mirarlo. Pero parece que esto sea como chocolate negro. Yo soy más fan del de leche. Que es el que peor me sienta. Mirad. Y luego me quejo de que me duele la tripa. Eso sí. Hablando de leche sin lactosa. Ha comprado Tom ayer leche desnatada. O sea. Yo normalmente tomo semi. Literal. Es como tomar agua blanca. Voy a echarle otra ahorita. Por cierto. Cuando acabe el curso. No es para hacerme la interesante. Es que tampoco os voy a recomendar algo. Que literal acabo de empezar. Pero es en marketing. Y como me estoy organizando. Es como os digo antes. Las clases suben el lunes. Y los viernes. Pues los viernes es como un poco el. El pre de la clase del lunes. Para ir como entendiéndolo. Yo los lunes al final trabajo. Tengo que hacer el podcast luego. Luego tengo mis clases. Entonces los lunes como que no cuento con hacer el curso. Así que es verdad que si llego a casa. Me lo pongo mientras hago otras cosas. Pero como para que me suene. Pero no estoy como activamente ahí. Los martes. Lo que os he dicho. Es día sobre todo de recados. Hacer cosas de casa. Sí. Un poco. Como si fuese un sábado barra domingo. Pues a lo mejor si voy al cine. O algo. Algún plano. Intento como hacer ese día. Así tenemos date. Y tal. Luego miércoles día de trabajo. Que intento no hacer nada relacionado. Y jueves y viernes. El jueves hago el catch up del lunes. Y el viernes intento llevar al día la presentación. Y además intento grabar podcast. Y con un poco de suerte dejarlo editado. O por lo menos dejar editado el vlog del domingo. Y avanzar con el podcast del martes. Entonces luego sábado trabajo. Y domingo es el día que idealmente me apetece desconectar de absolutamente todo. Incluso el móvil. Sí que tengo que ver un poco. Las horas que le echo a cada cosa. Obviamente la marca sigue estando. Lo que pasa es que cuando no estoy en momento colección. Pues sí que es la que tomo un segundo plano. Que en un ratito corto ya tendré que volver a empezar a pensar en la siguiente. Y obviamente si hay pedidos aquí. Pues tengo que hacerlos y mandarlos y tal. Como que eso es un poco la nueva rutina que estoy encontrando. Hasta que se acabe el curso. Pero bueno. Es la primera semana como oficial de vuelta. Con todo pasando a la vez. Y os puedo contar más si os interesa. Pues cuando siga pasando el tiempo. Pero en realidad. Aunque es un poco como. Es estresante al principio. Como que tener una nueva rutina. A mí me motiva mucho. No sé. Me gusta como constantemente probar cosas nuevas. Y eso. En fin. Joder. Os estoy dando hoy unos ángulos tan poco favorecedores. Que últimamente. En lo feo que me siento. Por los picotazos de la cara. Que he engordado. Y me están todos los pantalones pequeños. En plan. No súper pequeños. Pero la dieta de las patatas bravas de Sevilla y Madrid. Pues ha pasado poca factura. Que las clases de deporte se me están haciendo. Un mundo. No estoy pasando por mi. Peak time ahora mismo. Pero bueno. Me voy a poner a ver el curso. Y luego cuando nos vayamos a Zumba. Volvemos a hablar. Que si no dejo el móvil la cámara. Una no se concentra. Bueno. Ya estoy ready para irme. Me voy a llevar el abrigo gordito. Porque creo que ahora ya hace frío. Tengo que ir rápido. Me he quitado la calefacción. Esta carilla. Estos pelillos. Hemos sobrevivido a la clase. He llegado a casa. Y tenía un tupper de pasta boloñesa. Que en realidad iba a ser para la cena de mañana. Pero estoy pensando. Mira. Estás cansada. Te quieres ir a la cama a leer. Te tienes todavía que lavar el pelo. Calienta del tupper. Y ya mañana tendrás tiempo de cocinar. Así que todo esto. Que en realidad es bastante. Pero es que tengo mucha hambre. Voy a cortar los espaguetis. Como si tuviese exactamente cuatro años. Voy a poner queso por encima. Voy a poner video de Youtube. Y voy a cenar. Bueno. Para acabar ya este vlog. Es súper tarde en realidad. Son las. Creo que casi un fin acabo de duchar. Yo ya debería estar en la cama. Pero ¿qué pasa? Que he sido trabada. Por Instagram. Hoy es jueves. Y me toca exfoliación. Creo que esto ya os lo he contado. O a lo mejor lo he hablado con muchas de vosotras. Os lo he contado a Andy. No lo sé. Pero os puedo hacer si queréis. Como una semana conmigo. Pero versión rutina de noche. Y os puedo enseñar productos que uso. Hoy toca exfoliación. Hacerlo con el Fran Boost. De Drunk Elephant. Quiero empezar también. A introducir el ácido celico. A mi rutina. Porque desde que me picaron los mosquitos. Sé que es muy bueno para cicatrizar. Y como tengo algunos granos. Pues sí que ya son cicatrices. Estos siempre dicen que te lo bajes. Pues quiero empezar a introducirlo. Entonces a lo mejor puede ser interesante. Me vais diciendo vosotras. La skin que es más cara. La guardo siempre como en su packaging. No sé por qué. Porque en realidad ocupa más espacio. Pero es como que digo. También dicen que te lo echas como por las manos. Como para exfoliarlas. Vale. Este me gusta combinarlo mucho con la Electro Light Water Facial Mask. De Drunk Elephant también. Vamos. No sé si es como lo recomiendan usarlo ellos. Tengo todavía el mini para dárselo a Andy. El próximo año que nos veamos. El año pasado creo que nos vimos una vez en persona. Hago tres pumps. Me gusta mucho este producto. Deja la piel súper bien. A veces cuando dejo como hacerme la rutina como he estado haciendo. De hecho ha llegado al punto de bajarme una aplicación. Un Avid Tracker. Para poder como seguirlo un poco. Porque cuando viajo me desestabiliza muchísimo como la rutina. De la skin que es rutina. En plan de hacértela todos los días. Que te apetezca a veces que estoy muy cansada y directamente me voy a la cama. Me lo hago muy corta y es como no. Si me he establecido estos días tengo yo misma que seguirlos. Porque me lo he hecho yo para eso. Si hay días que me lo salto por ejemplo. Empiezo por donde lo he dejado esa semana. Por ejemplo en vez de volver a reempezar todo el ciclo. Si es miércoles solo que me toca los miércoles. Pues hago eso directamente. Porque si no siento que me cuesta como mucho más empezar. Y en los labios. Biopel. Me voy a secar un poco el pelo con el secador. Voy a leer hasta que llegue Tom. Y luego me voy a la cama. Así que espero que os haya gustado este vlog. Y eso que os mando un beso enorme. Y nos vemos pronto. Adiós.